¿Qué tal amigos de Un Chef en Casa? Hoy vamos a hacer un plato muy tradicional pero vamos a agregar algunos ingredientes diferentes ustedes pueden utilizarlo con el pescado que encuentren en casa o con el pescado que vayan a Jumbo y elijan porque día a día llegan pescados muy frescos a nuestra pescadería de Jumbo me refiero al clásico papillot en un papel mantequilla, en un papel parafinado vamos a poner nuestros ingredientes, cerrarlo bien e ir al horno para que se genera dentro una cocción y quede ese pescado en su punto tenemos acá verduritas, pescado fresco vamos a tomar un bowl tengo un bowl que vamos a dejar por acá vamos a tomar un pimentón rojo y lo vamos a cortar un pimentón rojo suficiente con eso para nuestra preparación del día de hoy vamos al bowl continuamos con zucchini o zapallo italiano vamos dentro también, zapallo italiano tenemos colores, tenemos sabores que van a ir acompañando todo el sabor del pescado cebolla suficiente vamos dentro unas pocas zanahorias tomates tomamos nuestros tomatitos por el lado para que no se nos muevan la parte de la base contra la tabla y el cuchillo como si fuera una sierra utilizando todo el filo ahí, de lado a lado perfecto suficiente tomate sacamos la parte siempre negra del tomate que no queremos agregamos ralladura de limón para que le dé frescor le dé ese cítrico, ese perfume que entrega el limón recuerden siempre solo la parte verde o la parte exterior de los cítricos nunca la parte blanca unas hojitas de cale y ya estamos mezclamos bien y como pueden ver dentro de este bowl está lleno de color, de sabor, de texturas cada producto, cada ingrediente, cada verdura le entrega algo diferente a nuestra preparación la cebolla, el zucchini, la zanahoria, el tomate, el cale todo lo que está acá va a andar muy bien dentro de nuestra bolsita de papel que vamos a hacer donde vamos a sumar nuestro pescado traemos nuestros vegetales le vamos a agregar un toquecito de aceite un toque de sal pimienta y vamos a hacer un salteado muy rápido salteado muy rapidito en nuestra sartén solamente un salteo así muy rápido traigo mi papel refinado nuestro papel lo vamos a poner por la mitad próximamente ahí la mitad cerramos ese lado que quede ambos pliegos en el centro vamos a poner un poquito de mantequilla pintamos abajo con mantequilla con nuestro pescado damos un toquecito por arriba ahora con nuestra mantequilla la mantequilla nos va a dar un toque de sabor y además cremosidad al plato vamos a agregar un poco de sal sobre nuestro pescado pimienta verduras acá viene todo el sabor y todo el color que les decía vamos a sumar hierbita fresca unas hojas de perejil unas hojas de albahaca que van a perfumar bien y unas hojitas de silán vamos a cerrar y vamos a ir de esta manera vamos con el pliegue y vamos doblando y doblamos siempre haciendo una bolsita esto lo pueden hacer con un papel mantequilla un papel parafinado como este o en su efecto un papel aluminio y ahora vamos a abrir un poco nuestra bolsita y agregar un toque de vino blanco cerramos vamos al horno 180 grados aproximadamente 12 14 minutos máximo les recuerdo que en la pescadería de Jumbo pueden encontrar una variedad un surtido de pescados y mariscos espectacular hoy utilizamos un pescado blanco que es la tilapia pero cualquier pescado blanco o pescados azules pescados grasos pescados un poco más magros funcionan muy bien para esta preparación una suerte de pescado al vapor dentro del horno tenemos nuestro pescado en el horno que ya está listo lo vamos a ir a buscar y lo vamos a acompañar con esta quinoa deliciosa que va a quedar muy bien vamos entonces a sacar el pescado con cuidado sin quemarnos miren que lindo que es el papel completamente doradito vamos a retirar el pescado para poder servirlo abrimos el papel para sacar nuestro pescado preocupándonos que no nos quede nada de restos del papel vamos a un plato y servimos ahí movemos las verduras un chorrito de aceite de oliva y ahí tenemos nuestro plato del día de hoy un pescado cocinado en su jugo con todas las verduritas dentro de este papel que hace que comparta aún mejor que quede en un punto perfecto y una quinoa que va también estar ahí a un ladito siendo una linda compañía una preparación extra mega ultra saludable acá en Un Chef en Casa